Bien, vamos a seguir conversando ahora respecto del rol que cumplen algunos funcionarios en este proceso electoral, en especial los que forman parte del Jurado Nacional de Elecciones. Liz Barrera está aquí con nosotros, ella es especialista de asistencia electoral, gracias por estar aquí en TV Perú. Y coméntanos un poco cuál es el rol que van a desempeñar ustedes dentro de estos lugares donde se va a llevar a cabo el referéndum y la segunda vuelta de estas elecciones regionales. Claro que sí, buenos días, gracias por el espacio. Bien, nosotros como Jurado Nacional de Elecciones ya tenemos más de 7.000 fiscalizadores desplegados en el territorio nacional que van a realizar el día de hoy la fiscalización, la fiscalización del desarrollo de estos comicios electorales, que el proceso electoral se desarrolle con normalidad dentro de las garantías que establece la norma. Es así que ya días previos hemos venido realizando operativos, los más conocidos, Ley Seca, el retiro de propaganda electoral, el tema de comisarías para verificar el tema de las detenciones arbitrarias, entre otros más. Greguar nos comentaba que en la UNI, desde las 6 de la mañana, una persona en estado etílico ha estado esperando y ha intentado ingresar. Una persona que se presenta en estado etílico no puede ingresar a un lugar de votación. Lo que sucede es que nosotros por medidas de seguridad, para salvaguardar el orden dentro del local de votación, vamos a recurrir a la Policía Nacional. Hay efectivos de la Policía quienes se encargarán, porque su labor justamente es mantener el orden público. Y en ese caso están impedidos de votar. En este caso, si hay casos de desorden o disturbios, tendría que retirarse del local. Ahora, también vemos nosotros a integrantes de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el rol que ellos van a cumplir dentro de estos centros de votación? Tanto la Policía Nacional de Perú como las Fuerzas Armadas brindan la seguridad de proceso electoral. Esta es su labor básica y están atentos para apoyar o asistir a los electores o los fiscalizadores de presentarse a algún acto irregular. De acuerdo. ¿Qué otros mecanismos de control, de supervisión realizan ustedes? Por ejemplo, en el momento de la instalación de las mesas, ¿cuál es el rol que ustedes van a cumplir? ¿También los ayudan, orientan a las personas para que puedan cumplir con la instalación de la mesa en el debido momento? La labor de asistencia técnica es brindada por el personal de OMPE, que se encarga de toda la parte de organización del proceso electoral. Nosotros, como juradores de elecciones, nos encargamos de fiscalizar el proceso electoral. Es decir, verificar que cada actor electoral cumpla con su rol dentro del proceso. Que le den todas las facilidades para que pueda cumplir con el proceso. Por ejemplo, en el tema de instalación de mesas, es importante que, conforme la Ley Orgánica de Elecciones establece que desde las 7 y media de la mañana, los miembros de mesa deben de asistir o concurrir a los locales de votación para la instalación correspondiente. Ya tenemos reportes de algunos puntos específicos a nivel nacional. Estamos haciendo la consolidación de información que se han instalado ya con antelación. Por ejemplo, en Moquegua, a las 4 de la mañana aproximadamente, ya había una mesa instalada. Por lo general, en el interior del país hay algunos casos en los que se suele dar. Pero sí es importante que se den las garantías. También es importante la presencia de los personeros. Que no se les restrinja los derechos. Y bien es cierto, ellos cumplen un rol que es velar por los intereses de su organización política. Es importante que ellos respeten las obligaciones que ellos tienen como personeros y también verificar por nuestra parte que se cumpla con los derechos que estos tienen. Ahora, pero la autoridad en el caso de la mesa es el presidente de mesa, quien tiene que conducir, atender cualquier requerimiento y que tenga algún personero, pero las decisiones las toman los miembros de la mesa, ¿es correcto? Así es. Los miembros de mesa tienen un rol fundamental. Porque ellos son autoridad en el proceso durante el día de las elecciones. Y por ello también es importante la capacitación previa que han tenido que contar por parte del personal de OMPE. Para saber cómo asistir a los electores y a los diversos actores también que están en este día. ¿Qué tipo de atención es una persona que se encuentra en un centro de votación y necesita orientación o ayuda o quiere hacer alguna denuncia? ¿De repente identifica a una persona haciendo propaganda política? ¿Pueden acudir directamente a las personas que están como tú, con un chaleco rojo del Jurado Nacional de Elecciones, para hacer llegar sus denuncias? Por supuesto que sí. Gracias por la pregunta. Porque efectivamente se presentan, como he visto hace un momento que tenías algún enlace, temas de propaganda electoral. ¿En el Cusco se ha identificado? Por ejemplo, sí. Durante la jornada electoral, las incidencias más frecuentes son las relacionadas a propaganda electoral. Y gracias muchas veces a las denuncias ciudadanas, los fiscalizadores pueden actuar y levantar la información en campo. Consideremos, tenemos que tener en cuenta que ya el realizar propaganda electoral desde el día de ayer, 24 horas antes a la jornada electoral, ya es un delito electoral. Entonces es importante que los ciudadanos tengan conocimiento de ello, lo cual puede acarrear hasta pena privativa de la libertad. Eso significa que interviene de inmediato la policía a solicitud de ustedes para poder detener a las personas e iniciarle el proceso legal pertinente. Así es. Y por nuestra parte también hacemos las coordinaciones del caso con el Ministerio Público, con el fiscal que es asignado al local de votación. ¿Y cómo se ha llevado a cabo la participación de la fiscalía? Porque claro, nosotros vemos a los policías, vemos a los militares porque están debidamente identificados. Igual al personal de la OMP, al personal del jurado. Pero en el caso de los fiscales, ¿qué participación tienen en este proceso? Los fiscales ya desde los días previos han venido realizando, nosotros hemos realizado operativos conjuntos y coordinados con el Ministerio Público también para los diversos operativos que llevamos a cabo en los días previos. Y el día de hoy están asignados una cantidad determinada de fiscales quienes también concurren a los locales de votación para verificar que no se estén realizando actos o hechos ilícitos. Ahora, el proceso de elecciones concluye a las 4 de la tarde. Sin embargo, el trabajo de fiscalización todavía se prolonga. ¿Hasta qué momento? Porque luego hay que cerrar las mesas, hay que contar los votos y hay que trasladar todo este material adecuadamente a los centros dispuestos por la OMP para su debida contabilización. ¿No? El proceso de elecciones concluye a las 4 de la tarde. Verificar que las actas lleguen debidamente lacradas, ¿no? Lo cual también es importante, ¿no? De no contener el lacrado correspondiente se lacra antes de pasar al centro de cómputo. Si encuentran algún sobre que no esté lacrado, de inmediato tienen que dar cuenta las autoridades, ¿no? Sí, el personal de OMP en ese momento tiene que hacer el lacrado correspondiente para que luego pase a ser procesada esa acta electoral. Muy bien, te agradecemos mucho, Liz, por esta conversación. Gracias por estar aquí con nosotros y darnos estos puntos de vista. Ya sabemos que los que están identificados con el chaleco rojo, que diga jurado nacional de elecciones, son las personas que los van a poder asistir para cualquier denuncia. Así es, estamos nosotros siempre atentos y prestos para garantizar la legalidad del proceso electoral. Muy bien, muchas gracias.